Nuestra propuesta siempre ha sido de que podamos dar nuevas opciones a la transportación, pero que también miremos un espacio de promoción turística. Entonces ahí nosotros hablábamos de hacer, unir dos cantones, el Cantón Pastaza con el Cantón Mera. El Cantón Pastaza a través de la parroquia Pomona y el Cantón Mera a través de la parroquia Madre Tierra. A través de la administración de Jaime Guevara dijimos, vea, háganos un diseño del puente de doble carril, colgante, carrozable y que tenga los pasamanos a los lados, pero démosles una identidad. Revisado con los moradores más antiguos, decían que por ahí había boas, obviamente no de ese tamaño, pero decían lo que había como identidad era las boas en el río, cuyo era uno de los símbolos que había hace muchos años y es por esto que se pudo poner dentro del diseño y dentro del estudio que estaba ese sistema de alegorías. Entonces, como tal, nos satisface saber que hoy por hoy está concitando mucha atracción. Hemos visto a los señores canoeros que están bajando con turistas que vienen directamente desde Baños, se quedaban antes del puente. Ahora dice que ya pasan el puente, se bajan, se lanzan unas fotos y se regresan. Entonces queremos darle un apoyo, aparte de la conectividad, queremos también dar un apoyo al turismo. Lo que estamos haciendo es impulsando para que los amigos del turismo comunitario tengan una nueva opción y la gente de Pastaza, de la región y el país, también pueda venir a visitar. Esperamos que en la primera semana del próximo mes, esperamos entregarles, haciendo un espacio de lo que sabe ser nuestra gente, trabajar. A través de ustedes estaremos aprovechando para indicarles la fecha exacta en la que esperamos entregar un bonito puente y con una alegoría de lo que tiene nuestro entorno como provincia de Pastaza. ¡Gracias!